Hey amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vídeo pues de nuevo me encuentro en la cascada del salto en huacholchi chihuahua quise volver a darme una vuelta para mostrarles la belleza que tiene este lugar acompáñenme a ver y vivamos esta nueva experiencia mira nada más estoy viendo riquísimo esta es la parte de arriba de la cascada entonces ahorita ya voy a descender para que vean cómo se ve a qué lado se disfruta traigo mi mi chamarra de César Costa ahorita en los hombros jajajaja bien bien noche enterón porque no hay necesidad de traer manga larga vean una toda madre entonces voy a bajar más para que veas pues vamos a descender aquí en la cascada del salto ya he venido muchísimas veces pero quise volver a grabar porque en la cascada del salto en chihuahua digo en huacholchi chihuahua jajaja ya te voy a descender para allá ahí se alcanza escuchar el agua voy a seguir bajando para llegar al punto más rico de esta cascada ahorita el radio va a ser la subida la verdad para para subir va a estar algo pesado ya que no tengo la mejor condición del mundo pero pues vamos a darle con todo y 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 me encantó esta ciudad estoy muy agradecido por toda la gente de aquí y y y no tiene más que pedirle a otros lugares ustedes vienen aquí y se relajan en la noche pueden disfrutar de un rico café una rica hamburguesa una carnita una carne asada te relajas en tu cabañita durmiendo disfrutas en la chimenea no sé y te levantas con pranito te vienes a caminar a este lugar y 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 pues bueno llegué a la parte de abajo de la cascada para que ustedes se den cuenta y como están no sé si me escuchen voy a subir un poco más la voz miren nada más donde estoy voy a caminar un poquito más cerca miren esta belleza es la cascada si pueden ver esta belleza en la cascada del salto en Yokoshi Chile y entonces pues ya les mostré lo que era la cascada fue un recorrido rápido y pues ya voy a empezar a ascender que es lo más difícil se va a complicar más eh tengo que agarrar pilas es que estaba no desayuno ya me hablaron que me tengo que ir a desayunar como todo buen hijo adoptado aquí en Yokoshi y pues amigos esta es la cascada del salto Yokoshi Chihuahua cuando tengan la oportunidad vengan recorranla disfruten y pues ya vamos a ascender vale bueno en este momento ya voy a empezar a ascender voy a hacerlo complicado nos vemos cascarita vamos a empezar con todo esto a menos de 5 minutos que empece a ascender ya me cansé ah voy a agarrar un respiro mira nada más la hermosura esta pues bueno vamos a seguirle sale ah 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 así que vámonos unidos vámonos de frente para que persista la sociedad en una unidad más segunda parada ay cabrón uff está buena la caminada pero nada más por eso es por lo que vale la pena ah 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 bueno amigos pues hemos llegado hasta el final de este video les agradezco les agradezco mucho haberse quedado a verlo hasta el final y pues no queda más que decirles que nos vemos en un siguiente video bye 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 ¡Gracias por ver!